La Alianza Jufe promueve la creación de una universidad europea centrada en el alumnado. Es una universidad abierta, no elitista e inclusiva. Selecité el programa Jufe Student Journey justo al empezar segunda carrera y cuando se lanzó como programa piloto en 2021. Decidí irme de movilidad a Finlandia primero y luego como segundo destino elegí la Universidad de Essex porque ofrecía asignaturas de mi especialidad de Ingeniería Biomédica. La Universidad Europea es un concepto que fomenta alianzas transnacionales que pretenden difundir los valores europeos, los valores y la identidad europea y que pretenden también fomentar una movilidad sin fronteras, sin costuras, tanto para estudiantes como para todo el personal de nuestras universidades. Para la Universidad Carlos III de Madrid hay muchas ventajas perteneciendo a la Alianza Jufe. En primer lugar vamos a poder atraer más estudiantes excelentes. Por otra parte se va a abrir una nueva vía de fomentar la investigación multidisciplinar. Yo creo que la mayor ventaja de formar parte de Jufe es la internacionalización, el sentido de pertenencia a la comunidad educativa y estudiantil.